Tras la intención del municipio de hacer una adjudicación directa a una empresa de Tlaxcala para la adquisición de 200 pantalones, 200 camisolas, 120 gorras tipo beisbolera, 100 chamarras y 100 impermeables por un monto de 686 mil pesos provenientes del recurso Fortaseg, la alcaldesa Beatriz Hernández Cruz indicó que ella tiene conocimiento de que en Salamanca ni en sus alrededores existe alguna empresa que cumpla o que pueda hacer los uniformes con las especificaciones indicadas por el Fortaseg. Claro, digo, siempre hemos buscado que sea en Salamanca, hasta donde tengo noticia ese tipo de uniformes tiene ciertas especificaciones que nos marca el Fortaseg y que no hay hasta donde tengo conocimiento o aquí en Salamanca una persona que lo haga así. Aunque en Guanajuato sí existen empresas textileras dedicadas a la confección de uniformes de policías. Fernando de la Vega Araiza, presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido, explicó que uno de los agremiados a esta Cámara durante tres años logró confeccionar cientos de uniformes a la Marina. Por ello, asegura que no hay necesidad de ir tan lejos para lograr confeccionar uniformes. Uniformes para gasolineras, para empresas, para empresas fotomotrices, para empresas que utilizan muchos uniformes porque son empresas de uso rudo, donde podemos fabricar los uniformes y se los está fabricando. Y te digo, en el Estado de Guanajuato hubo una empresa que fabricó por dos o tres años uniformes de la Marina, así que sí tenemos la calidad y tenemos el requisito para fabricar lo que se nos pida. Tras una sesión del Comité de Contrataciones Públicas, se dio a conocer que se lanzó una convocatoria para tres empresas que cumplieran con los requisitos especificados para la confección de uniformes. Sin embargo, ninguna logró completarlos. Al no cumplir, el comité haría una asignación directa y sería a la empresa llamada Distribuidora Dafer Textil S.A. de C.B. Con domicilio en calle Ignacio Picasso Norte Número 33, Colonia Centro, en Tlaxcala. Mega Noticias